¿Qué es la Houskip? Houskip es una plataforma online que permite contratar servicios para el cuidado del hogar y oficina. Trabajamos con mujeres que vienen de poblaciones vulnerables, a las cuales entrenamos con el estándar hotelero para desarrollar servicios de alta calidad, con seguridad y confiabilidad para los clientes. Nosotros no solamente trabajamos para darles el mejor trabajo digno a ellas, sino que también buscamos desarrollar alianzas para darles becas de estudios para ellas, sus hijos. También las bancarizamos y posteriormente las hacemos acceder a microcréditos a través de alianzas con financieras. Y también estamos trabajando en un portafolio para desarrollar programas de línea de carrera para ellas. Principalmente horario flexible. Ellas tienen un ingreso promedio superior al mercado. El total de nuestras Houskipers gana 35-40% más que su trabajo anterior. Tiene acceso a lo que es becas de estudio, microcréditos. El precio regular para un mini departamento está fijado en 4 horas, digamos en tiempo, y el precio es 65 soles, incluido impuestos. 65 soles nosotros te enviamos a una persona calificada, que ha pasado todos los filtros de seguridad, que está entrenada y que de alguna manera va a desarrollar una excelente experiencia en tu hogar. Luego tenemos planes para departamentos medianos, departamentos más grandes, que van en orden de 6 horas, 8 horas, y los precios están en el orden de 85 soles para 6 horas, y para 8 horas, 105 soles. Es de acuerdo a las horas, en realidad. Nosotros en un inicio pensábamos en hacerlo en base al tamaño, pero un cliente puede tener un evento el día sábado, por ejemplo, y el cliente decide contratar solo 4 horas para que le limpien el lobby, un baño de visita y la cocina. Entonces el cliente es libre de usar las horas que contrata como él lo desea. En ese aspecto somos muy flexibles y tratamos siempre de adecuarnos a las necesidades de los clientes. Es de acuerdo a las horas, en realidad. Nosotros en un inicio pensábamos en hacerlo en base al tamaño, pero un cliente puede tener un evento el día sábado, por ejemplo, y el cliente decide contratar solo 4 horas para que le limpien el lobby, un baño de visita y la cocina. Entonces el cliente es libre de usar las horas que contrata como él lo desea. En ese aspecto somos muy flexibles y tratamos siempre de adecuarnos a las necesidades de los clientes.